Bogotá desperta muchos sentimientos y en ella hay también millones de historias. Una de esas es la de Andrés Cepeda, un músico que decidió dedicarle un álbum completo a esta ciudad, que lo vio nacer y que lo vio crecer. Por eso me abrió las puertas de su casa, que es la misma casa de su infancia, para que habláramos sobre su vida y sobre su carrera musical. Estamos, Andrés, en la casa donde sucede la canción que tiene como nombre Bogotá. Sí. Y en una de sus paredes está una guitarra de Charly García. ¿Qué hace una guitarra de Charly García pegada en esa pared? Eso se preguntará Charly también. Esa historia es simpática porque hace muchos años, en los noventas, principios de los dos miles tal vez, principios de los dos miles, vino a hacer un concierto Charly al estadio con Fito Páez. Y claro, mis amigos y yo, súper fans, fuimos a verlos y fue un espectáculo memorable, fue algo muy especial. Y Charly hizo una de sus acostumbradas rabietas en escenario y rompió esta guitarra, se peleó con su roadie, la guitarra fue a dar por allá de abajo del escenario partida en dos. Y en ese mismo remate, ese fin de semana de ese concierto, una amiga había invitado a Fito a cenar a su casa y nos invitó a un grupo de amigos a compartiéramos con él una nochecita de bohemia y a conocerlo y una cosa. Y resulta que Fito llegó acompañado por un personaje que había botado su pasaporte y él se quedó como acompañándolo mientras se les resolvían el tema en el consulado. Y el tipo resulta que era Charly García, que era un invitado aún más grande que Fito a la comida. Y el tipo llegó y entonces empezó a tocar piano, todos admirados con el talento y con la carreta del tipo y su admiración por los Beatles y el repertorio, la cosa. Y en una de esas se ausentó un rato del lugar donde estábamos y entonces empezamos a rotarnos la guitarra, cantaba el uno, cantaba el otro. Entonces cuando me tocó cantar a mí, regresó Charly y muy ofuscado vio que se estaba distrayendo un poco la atención de la fiesta y se puso bravísima. Me dijo, no, usted tiene que callarse, usted no puede tocar guitarra, usted no puede cantar. ¡Cállate! ¡Pum! Y fue metiéndome la mano. Y para mí fue algo bastante impresionante teniendo en cuenta que Charly es uno de mis grandes o si no mi más grande ídolo. Entonces eso produjo una serie de consecuencias que me hicieron pensar, dudar mucho en seguir haciendo música o no, no sé qué. Después mis amigos me hicieron como el coaching y me sacaron adelante. Y no, ánimo, que ese tipo estaba loco, no pasa nada, no sé qué. Él siempre hace lo mismo, en fin. Pero unos años después apareció la guitarra que él había roto esa noche en el concierto. En manos de alguien muy cercano a mí me dijo, mire, me conseguí esta vaina hasta aquí y me la regaló. Y la guitarra tiene la particularidad que está pintada, está intervenida por el propio Charly. Es una guitarra muy famosa porque salen algunas de sus carátulas y sus fotografías y vino a dar a mis manos como recompensa, como carmática por haberme aguantado el sopapo del maestro García. En esta misma casa sucedió lo que da origen a la canción de Bogotá, que es su mamá. ¿A eso cómo sucedió? Pues después de muchos años de haber vivido acá, cuando me casé con mi esposa, con Elisa, me pareció genial regresar a este mismo lugar, conseguir esa casa y volver acá y trastearnos y convertirla en el espacio nuestro. Pero pues con todo el amor y la nostalgia y el lindo recuerdo de la que había sido mi casa de infancia. Y claro, así fue. Y cuando llegamos a la casa, pues con esta gran ilusión, resulta que nos estrellamos con que, o me estrellé yo más bien, con que sí estaba todo, pero no estaban los viejos, no estaba el tiempo pasado, no estaba la infancia, no estaba el papá, no estaba la mamá. Y eso me suscitó una idea que terminó después convirtiéndose en la canción que se llama Bogotá, que dice que hoy volví a la calle 110, del niño Andrés del 7-3. Me tocó, estamos en la 109, pero es que 9 no rima ni con 7-3 ni con Andrés. Entonces la corrimos una cuadra e hicimos la canción. Muy bien. Y es una canción nostálgica que se llama Bogotá, simplemente porque Bogotá es el escenario donde sucede eso. Donde sucede la mayor parte de mi vida, tanto personal como profesional. Y ahorita que hablábamos de García y de Fito y digamos todos estos ídolos, yo siempre admiré mucho que ellos hablaban de sus lugares con nombre propio, con calles, con barrios, con los nombres de los bares, de los lugares, de las cosas. Y yo me daba cuenta que muy pocas veces nosotros hacíamos eso, particularmente con Bogotá. La primera vez que hice un experimento así fue hace muchos años, cuando estábamos empezando la carrera con Poligamia, cuando hice una canción que se llama Mi Generación, que habló un poco de la ciudad y del entorno y de lo que estaba pasando cuando éramos adolescentes. Y después quise, más recientemente ahoritica, quise hacer un álbum que hablara de Bogotá y hablara con sus calles, con sus parques, con sus personas, con sus momentos, con sus bares, con sus cafés y construir un álbum completo que hablara un poquito de esa historia mía con la ciudad, que también es la historia de muchísima gente. Y así como yo conocí a Cali sin ir a Cali, gracias a Caicedo o como conocí a Buenos Aires, y era a Buenos Aires gracias a García y con los autores, uno conoce los lugares sin verlos porque le hablan a uno de los lugares de ellos. Y dije, me parecía lindo hacer eso con Bogotá y cantarle un disco completamente dedicado a Bogotá y a cómo las historias de uno pueden estar enredadas en sus calles y en sus momentos. Como músico, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tiene de Bogotá? El recuerdo más antiguo de Bogotá... Como músico. Como músico, es mi abuelo tocando tiple en el jardín de la casa. Y mi papá y mi mamá llevándome a ver a la sinfónica del teatro. Tan pronto tuve edad de poderme sentar sin chillar en el teatro. Eso es ellos como músicos y usted. Y yo como músico, mi recuerdo más antiguo, pues las primeras clases de piano tal vez. Sí. Pero más marcado aún, la primera vez que se me ocurrió sumarle a unos acordesitos o a unas melodías en el piano mi voz cantando algo que yo había escrito. Eso fue como a los 11, 12 años. Y el descubrimiento de... Uy, se puede crear. Se puede hacer música y contar un cuento y comunicarse por medio de esto. Por ahí esa... Y ese es un recuerdo que me impactó mucho y que me impacta muchísimo ahora. Y se me volvió una obsesión, que es contar las historias a través de la música. Y en la calle. ¿En qué calles de Bogotá o en qué lugares? ¿En qué antros? ¿En qué espacios de Bogotá se recuerda como músico al comienzo? De los primeros... Bueno, obviamente en el teatro, yendo a ver la orquesta. En el centro me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención la banda que acompañaba el cambio de guardia presidencial en la Plaza de Bolívar. Eso me llamaba muchísimo la atención. Yo siempre quería ir a ver eso. Y me acuerdo vagamente de lugares en donde había tríos y en donde había música, en donde había bohemia, porque tenía un tío que era muy bohemio y era cantante y tocaba guitarra y no sé qué. Y tenía unos amigotes que parchaban en estos lugares donde se hacía música en vivo y había tríos de música colombiana y de boleros y de todo esto. ¿Y usted tocando? Uy, tengo un recuerdo muy antiguo y muy bonito. Yo tenía unos 13 o 14 años y estaba buscando la posibilidad de conocer, de sentir un escenario. Y un pariente muy querido que perdimos el año pasado, que era Roberto Caicedo, el dueño de San Sebastián, cantaba en Ramón Antigua. Y cantaban una banda con unos músicos tremendos y me daba el chance de ir a verlos cantar un ratico, la primera tanda. Yo me colaba ahí un ratico y me daban un palomazo que era cantar una canción con Roberto que se llama Stand By Me, la de Ben E. King. Sí. Well, the night... Y eso para mí era meter la cabeza en un mundo alucinante, que tenía que ver con la noche, con la noche bogotana, con la bohemia, con la música y con la relación con el público, con el aplauso y el entretenimiento. Y eso a mí me enganchó tremendamente. Con Leonardo Álvarez, que era el que musicalizaba a León de Grefg. Leonardo Álvarez, era el dueño de Ramón Antigua y ese era un espacio musical y de rumba que permaneció muchísimos años en Bogotá. Y de ahí para acá, ¿en qué otros sitios se recuerda tocando, haciendo música? ¿Y cuándo pudiéramos llamar profesionalmente o habitualmente, si no le paraban? No, al principio era como la búsqueda de la oportunidad, más que todo. Y había concursos, las famosas murgas intercolegiales, todas esas cosas que se hacían en el Teatro Patria, en el Cinelandia, en el Astor Plaza. No perdía yo la oportunidad de ver cómo participaba yo en eso, sobre todo cuando empecé a conformar mi bandita allá a los 14, 15. Y obviamente ya más grande, ya de puro sinvergüenza, porque yo quería estar en medio de la recoche y de la música en el mismo San Sebastián, aquí en Usaquén. Entonces era fácil encontrarme a mí y a mis amigotes de miércoles a sábado, aprovechando el micrófono abierto que nos prestaba Roberto para estrenar canciones, probar composiciones, cantar covers que nos gustaban. Y nuevamente, sentir el aplauso, que era una cosa como... Siempre ha sido como... ¿Y en qué momento se da cuenta o decide yo me voy a dedicar a esto? ¿Y en qué espacio empiezas a hacerlo habitualmente? Pues muy temprano, cuando yo empecé a estudiar piano y a ver que podía escribir canciones y esto, estaba convencido que eso es lo que quería hacer. Y cuando me junté con mis amigos para hacer la banda Poligamia y tuvimos la oportunidad de ganar el primer concurso que ganamos, que nos permitió grabar un... nuestro primer sencillo. Y que ese sencillo sonó en la radio y no solo sonó en la radio, sino que se pegó y fue un hit nacional que era una balada que se llama Desvanecer. Y oír la voz en la radio y oír las ideas en la radio y que la gente cantaba las canciones y los primeros conciertos y la primera cosa. Y dije, uy, no, no. Esto está pasando y no hay vuelta atrás. ¿Cómo es la melodía de Desvanecer? Saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo amasé sentados en frente del piano. Una canción de Juan Gabriel Turbay que era de Poligamia, por supuesto, y compositor. ¿Y su siguiente éxito, si ese fue el primero? Una canción que se llama Mi Generación, precisamente la que hablábamos ahorita. Ah, bueno, que en ese entorno. En ese entorno. ¿Cuándo empezó a confiar en usted mismo? Es decir, yo soy bueno para esto. Al principio era una cosa muy intuitiva que no cuestionaba, digamos, esa confianza. A pesar de estar en plena adolescencia era como el lugar en donde yo me podía sentir seguro. Entonces había una gran seguridad y como una gran intrepidez al hacer la cosa. Pero ya más adelante, por ejemplo, cuando se acabó la banda a los 19, 20, 21 años y se terminó la banda y se me fue ese lugar seguro y ese proyecto que uno pensaba que iba a ser eterno y se acabó el sueño de la vaina. Ahí sí hubo mucho miedo y eso coincidió con el manazo de García. Entonces, ahí hubo muchas dudas y de hecho empecé a buscar la existencia en la música de otra manera. De pronto puedo ser productor, de pronto puedo ser compositor para otros artistas, de pronto puedo ser ingeniero de sonido. Y en ese proceso de búsqueda de qué más hacer que tuviera que ver con la música, se me presenta nuevamente la oportunidad de cantar y con un poco de timidez y con un poco de inseguridad hago mi primer álbum solista que se llama Hace Morir en el año 2000. ¿Cuál fue la canción estrella de ese...? Ahí hay un paruna La Hace Morir Hace cuatro noches que no te veo y hay otra que se llama Me voy dejando todo lo que te di y un cover que está en ese disco que yo me rehusaba a grabar pero que la disquera en ese momento me insistió mucho porque me lo había oído cantar en una de esas bohemias. Es una canción de Napoleón Baltodano que yo conocía por los tres diamantes Sí, los tres diamantes en Brujo No sé mi negrita linda ¿Qué es lo que tengo? La conocí porque mi papá la cantaba. Claro Después hablamos de su papá que es otra fuente importantísima de eso en ese campo en el que usted producía y era digamos arrastracables en eso ¿Usted trabajó para Marbel? Sí Sí, sí Fue una etapa Estaba yo sin trabajo y estaba pero no mentiras yo estaba trabajando en un estudio de grabación en donde se gestó el proyecto de Marbel ¿Trabajando haciendo qué? Yo hacía turnos de ingeniería y pagaba las cuentas y cerraba y barría y cuadraba los micrófonos y ponchaba y ayudaba a producir estaba haciendo como mis primeros pinitos ahí y cuando se escogió a Marbel para que fuera la cantante del proyecto que era un proyecto que cogía canciones de carrilera y tecno carrilera salió Marbel que era la la candidata ideal y empezó a funcionar el proyecto había que hacer un equipo técnico y yo ya en ese momento era ingeniero de sonido y empecé hice varios años en el escenario monitores que es la consola de monitores es la que da el audio para que los músicos se escuchan entre sí que es un trabajo ingrato y complejo pero muy bonito y estuve un buen rato trabajando ahí aprendiendo muchas cosas y recorriendo el país en flota acompañando a Marbel ¿a dónde fueron? a todas partes estuvimos desde el Caguán hasta la costa norte todas las tres cordilleras para arriba y para abajo y todos los pueblos que tenían o plaza de toros o gallera ahí estábamos ¿y ella lo marcó a usted? yo aprendí mucho aprendí mucho y me sirvió mucho más adelante me di cuenta que el aprendizaje que veía yo recibido trabajando en ese en esa en esa función me ayudaba a entender mucho todo el esquema de lo que tiene que suceder para que un espectáculo salga bien y para que un artista brille y yo creo que por eso soy tan respetuoso con el proceso y con el equipo técnico y con lo que hay que hacer para que una cosa salga bien porque me tocó vivirlo en carne propia bajar las cosas del camión armar desarmar al otro día sin dormir volver a subirlas al camión y siga para el otro pueblo y eso le da a uno una perspectiva muy interesante de qué se trata la industria de la música ¿qué papel jugó la bohemia o qué papel juega la bohemia en la construcción de un músico como usted? por la generación que me tocó que es un poquito diferente a la de ahora grande no sé por qué siempre se asoció o yo siempre asocié la música con la bohemia con la noche con la rumba entonces para mí es un poquito siempre es un poquito difícil disociar una cosa de la otra me parece que van de la mano por fortuna he logrado balancearlo y he podido seguir haciendo lo que hago pero veo por ejemplo que hay otras generaciones en donde son mucho más juiciosos en cuanto a separar una cosa de la otra yo siempre lo he mezclado un poquito y me siento bien así pero pero creo que no necesariamente tiene que ser así digamos que el duende o la inspiración le puede uno echar la culpa a los a los a esas destellos pues que puede traer la bohemia esos destellos de inspiración el otro método de disciplina puede ser un poquito más frío pero también tiene sus recompensas no 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 todos los no todos los artistas tienen que estar abandonados y loquitos en la noche para 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 ser geniales hay gente que trabaja todo el día en un escritorio y de repente hacen unas cosas geniales claro pero eventualmente sin eso usted no hubiera hecho lo que hace pues para mí sigue siendo sigue yendo de la mano yo siento que quiero estar en una fiesta yo siento que de hecho el concierto se acaba y ya mi fiesta fue mi fiesta es ahí no es después no es el remate el remate ya es como pero antes si lo era antes si claro ya era parte importante ya era parte importante de todo si yo creo que si ahí había una cosa que era como primero un networking como una conexión con otras personas que estaban haciendo música con los colegas con los amigos y un intercambio interesante y también se propiciaban una serie de circunstancias que inspiraban a hacer más música entonces había unos amores ahí tormentosos y unos celos y unas situaciones así como como de madrugada que también producían inspiraban ¿no? y daban tema no sé qué tan necesario sea pero en el caso mío siempre estuvo acompañado como de eso mi papá que murió de 96 años decía al final si yo hubiera sabido que iba a durar tanto me había cuidado más a usted le da la sensación a ratos de que perdió tiempo y lo está recuperando que hubiera podido ser más útil absolutamente para su ¿por qué? absolutamente yo a veces de eso me arrepiento un poco hay unos años que fueron un poco disipados y que hubiera podido hacer más música y aprovechar más esa energía vital de la juventud para hacer más música entonces cuando me llegan los treinta y pico y me doy cuenta de toda esa fiesta y digo la oportunidad todavía la tengo y entonces me vuelvo más voraz a la hora de crear y hacer cosas y quiero hacer muchos proyectos y aprovechar el tiempo al máximo porque siento que hubo unos años un poquito disipados que se hubieran podido aprovechar mejor estudiando y haciendo música ¿cuál es su ¿qué músico es usted? ¿cuál es su género? si lo hay ¿cuál ha sido su desarrollo o su historia musicalmente hablando? ¿qué viene antes? ¿qué viene después? ahora se dice que es de género fluido porque es fluido entre cosas que me gustan mucho inicialmente yo empecé haciendo rock con la banda era como mi foco inicial y cuando se terminó la banda tuve que empezar a encontrar otras cosas a las que la vida me fue llevando entonces lo primero que me pasó cuando se terminó la banda y empecé a sentir otras cosas que no tenían que ver con el rock era ese yo me acuerdo para mí fue muy marcado y tiene que ver con la bohemia un primer desamor importante un primer desamor que tenía mucho que tenía mucho de noche que tenía mucho también de música la cosa y encuentro como el paliativo para ese desamor descubro que todos esos boleros y toda esa música bohemia latinoamericana que yo había escuchado en mi casa empezaron a tener un sentido tremendo para lo que yo estaba viviendo en ese momento y eso me lleva a escribir canciones que tienden hacia allá y eso me lleva a hacer ese primer disco solista que se llama Se Morir que está muy influenciado por el bolero por el son por el feeling por este tipo de música y me doy cuenta que a mí eso también me gusta mucho y que en ese momento de la vida me permite hacer la catarsis que tenía que hacer y luego entender pues claro que ese no era el fin del mundo era el gran primer desamor que a todos nos da como una enfermedad que uno piensa que es insuperable y la música me ayuda a entender eso y digo oye a mí este estilo de música y esta combinación del pop con la música latina de otra época me encanta y me encuentro con una cosa que empiezo a construir como un estilo y ese estilo se ha conservado usted siente que tiene su estilo si, si yo pienso que esas accidentes me han llevado a encontrar un estilo que responde a lo que me gusta y a lo que me hace vibrar yo reconozco que una canción es buena para que yo la cante en un disco porque cuando la escribo o la oigo siento una emoción fuerte siento un deseo de cantarla o de llorar o de reír incontenible y que siento que es una cosa que es una canción que necesito y en ese momento me doy cuenta que la canción debe estar dentro de la producción cuando no me dejo guiar por eso me equivoco y creo que es una cosa que tiene que ver con una relación muy visceral con la música que realmente me hace vibrar y que realmente me conmueve porque corresponde a lo que yo quiero y coincide esa intuición que usted tiene de sentimiento con lo que el público recibe o no siempre no siempre no siempre a veces sí a veces hay una sintonía como que se alinean los astros y la gente puede sentir lo mismo pero pero hay otras ocasiones en que canciones que me conmueven profundamente y que siento que van a ser una cosa muy especial pasan desapercibidas y bueno así es esto uno trata de seguir siendo como honesto con esa expresión y esperando que eso coincida con el favor de la gente que lo oye pero no siempre es así y canciones que a usted no le gustaban y que al público sí usted termina queriéndolas por cuenta del amor compartido con el público eso pasa me pasó con la canción por ejemplo esta canción de Embrujo yo no la quería grabar me parece que era una canción que no tenía que ver con el proyecto que era un compás que no tenía que ver con el resto del álbum para demostrárselo a mi casa y es que era la grabé para que la oyeran como sonaba de mal y resulta que no que funcionaba muy bien y aprendí a quererla porque tengo un tengo un vínculo con la canción que es el recuerdo familiar de que mi papá la cantaba pero inicialmente no era una canción que a mí me gustara mucho era una era una levanta suegras no era una canción que a mí me gustara era una canción con la que yo ablandaba la suegra de turno porque era una canción de la generación de las suegras de turno de ese momento y me abría las puertas a muchas cosas pero no era mi canción favorita y resulta que es una canción que donde yo no la cante el concierto no termina han rejuvenecido las suegras suyas de turno por lo que he notado he turnado las suegras más o menos hay una canción no sé si esto esto se puede contar porque digamos a mí me interesa mucho lo que sale de la cabeza o de la inspiración de un artista y después pasa por la isquera por los que ponen los discos por una cantidad de cosas hay una canción en este reciente que dio una vuelta muy grande porque se la ofrecieron a usted y a otro músico ¿eso es contable? ah ese cuento es buenísimo y me dice que ya teníamos todo el disco escrito y listo y hecho estábamos en Los Ángeles grabando y de la editora nos llamaron nos dijeron hay una canción Andrés que tienes que oír para tu disco maestro pero es que ya estamos en el estudio ya está como tarde no, no, no tienes que oírla está buenísima sé que te va a gustar bueno el disco era completamente inédito y escrito por nosotros pero oigamos esta canción uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre hay que estar como atentos y entonces llegó una canción que nos pareció fabulosa tanto así que paramos la sesión y empezamos a grabar los instrumentos de esta canción la estructuramos le pusimos batería bajo, guitarra órgano, piano al otro día tenés que cantarla y al otro día cuando llamo a decir la editora listo nos encantó la canción vamos a hacerla y dijeron ay pero Andrés es que hay un problema cometimos un pequeño error y esta canción se la hemos mostrado a más artistas y hay uno que ya la grabó también y la está grabando entonces empezó una puja con la editora que no que para mí que para qué me dice si no me la vas a dar y que a fin de cuentas ya el otro artista iba más adelante y la presión sobre los productores que eran los compositores era muy grande y no se pudo hacer nada entonces yo resolví sobre lo que ya la música que ya tenía escribir otra canción otra melodía otra letra y una temática y un título que son otra canción o sea me regalaste una canción me enamoré de ella me la sé de memoria la adoro y ahora te la llevas de mí y entonces esa es la historia eso es lo que cuenta la canción lo pinta como una cuestión romántica pero realmente está contando lo que pasó con el editor que me mandó una canción que yo no podía grabar y es una canción que se llama Otra canción y que acabamos de lanzar en México con otro intérprete mexicano que invité a cantar conmigo y cuenta esta historia pues que es como muy de la industria y como un chiste interno pero que se convirtió en una linda canción romántica que se llama Otra canción entonces ¿y cómo suena esa canción? si uno le dan esos limones pues hay que ser limonadas dice me regalaste una canción de esas que de esas que cantas con el alma de las que no existen dos yo me aprendí cada palabra la grabé en mi corazón yo de memoria la cantaba y sin ninguna explicación tú te llevaste mi canción cuando ya vi cómo la cantabas y cómo a otro le dedicabas bueno hay como unos vainazos y unos pullazos ahí que solamente entienden los implicados pero resultó una canción muy bonita que tiene obviamente otro contexto arrancamos con con el homenaje a su mamá por cuenta de la casa que es lo que le da nombre a la canción de Bogotá pero también era muy importante de su papá musicalmente ¿su papá qué? mi papá era un tipo muy inquieto él amaba la música popular pero era loco con la música clásica y él había sido un músico frustrado su papá tocaba el triple muy bien pero le tocó dejar la música porque tuvo que enfrentarse a mantener a sus hermanos cuando sus papás faltaron se volvió el jefe de la casa ese abuelo entonces ese abuelo le tocó enterrar el triple quemar el triple y fue como un desprendimiento así muy doloroso pero sacó adelante a mi papá y a mis tías y mi papá también creció como con esa idea de que la música era una cosa que no era viable pero que era apasionante y que él siempre amó entonces ya adulto ya de casi 50 años se mete a tocar chelo y se consigue su profesor y se consigue su violonchelo y empieza a estudiar muy juicioso hasta que logra tocar unas sonatas y logra estar en un cuarteto y hacer algo con su instrumento y que eso fue de las cosas que más felicidad le trajo en la vida pero era un tipo que oía jazz bolero música colombiana y música clásica parejo y él hubiera querido ser músico fue arquitecto creo que fue lo más cercano que encontró tocaba además chelo tocaba el chelo y cantaba y cantaba y en las reuniones cantaba y cantaba esas canciones que lo habían acompañado en la vida Agustín Lara Gardel un par de vallenatos que adoraba los boleros bueno toda la música con la que yo crecí y hay un disco suyo en homenaje a él hay un disco mío en homenaje a él cuando estábamos en la pandemia llegó el día del padre y alguna emisora organizó una vaina en que nos pedían a los artistas que mandáramos una lista de canciones que nos recordaran al papá o que cantáramos un pedacito de una canción que nos acordara al papá y entonces yo salí con una lista de 10 y dije voy a grabar una para mandarle a mi amigo de la emisora pero voy a aprovechar que no estamos haciendo nada en pandemia y cojo mi grabadora y grabamos las 10 canciones y a ver cuando se termine la pandemia si lo podemos publicar si se termina la pandemia y grabamos un disco que se llama Me estás haciendo falta las canciones que cantaba mi papá y le da título de la canción de Jaime R. Chavarría el bolero de Me estás haciendo falta exacto y ahí hay vallenato y está bola de nieve está bola de nieve esta Lara varias veces hay un poco de música ahí muy bonita que lo acompañó a propósito de pandemia ¿cómo sobrevivió usted y cómo sobrevive un músico a la pandemia? al principio con una gran angustia ¿qué vamos a hacer? ya se suspende la gira ya no se puede viajar si lo que hacemos es viajar y cantar eso es lo que nos da el pan ¿cómo así? entonces había que inventarse vainas entonces empezamos a primero aprovechar mucho el tiempo para crear para escribir para hacer proyectos para asociarlos con otros artistas y inventarnos cosas por un lado eso por otro lado vamos a hacer conciertos en línea se puso de moda los conciertos en línea entonces por ahí me inventé varios hice uno desde desde el estudio en la casa hice otro desde las minas de sal que como nadie podía ir estaban listas para ir a hacer un montaje allá y armamos una vaina allá tremenda y nos movimos mucho digamos en ese aspecto tratando de hacer los shows virtuales y aprendimos también mucho como de como de con cómo hacer eso y apareció un negocio que en esa época fue fundamental que era el envío de los saludos que la gente por medio de una aplicación salúdame a Natalia de cumpleaños dile a Glorita que la embarre que me perdone cómo hacemos para que mi niña Claudia que se gradúa reciba tu saludo y eso fue un eso fue ahí como un como un como un leño del que nos cogimos junto con los conciertos virtuales para sobreaguar esa esa pandemia y cuando cuando nos liberaron de la pandemia lo que pasó fue que nos encontramos con un apetito voraz del público por ver música en vivo y no hemos parado desde ese día porque todavía esa resaca existe es impresionante Bogotá Bogotá ¿qué significa para usted Bogotá? Bogotá tiene poco prestigio desde el punto de vista musical por la cosa andina la cosa fría etcétera ¿para usted Bogotá qué? no solamente es lo que me tocó porque es lo que me tocó sino que es lo que me tocó con cariño no es esa es esa olleta donde nace una violeta no es esa ciudad dura y fría y triste pero en donde uno hizo la vida y y encontrar esos lugares de belleza y esos lugares de nostalgia de bonita nostalgia en esta ciudad no es tan difícil y y yo me siento muy orgulloso de ser Bogotá vivir en una ciudad dificilísima complejísima con una cantidad de problemas de toda índole pero que que es un que es una capital de la cultura que es un lugar lleno de gente creativa de artistas de toda índole que es un lugar que recibe a gente de todas partes la gente viene vive en Bogotá estudia en Bogotá trabaja en Bogotá sean de aquí o no hacen vida en Bogotá pero no le damos mucho amor y pienso que que para que la ciudad sea un poquito mejor como lo quisiéramos imaginar hay que empezar como a quererla un poquito y a identificar que nos hace sentir bien de Bogotá ese es un primer paso y a mí a pesar de todo eso que te comento siento que Bogotá me produce un afecto es algo de lo que me gusta hablar y de lo que me gusta escribir aparte de los miles de conciertos que anda haciendo por todas partes en el mundo y en Colombia proyectos que no conozcamos hacia el futuro yo quiero volver a hacer una cosa que hice al principio de la carrera cuando me quedé sin trabajo que es hacer música para televisión o música para cine eso es una cosa que me encantaría hacer me gustaría también tengo ganas de hacer de producir otros artistas de ayudar a otra gente a encontrar su sonido básicamente se trata de eso y hay una serie de cosas digamos a nivel personal profesional que quiero hacer que son escenarios que quiero pisar gente con la que quiero trabajar creo que todavía hay muchos álbumes y canciones por escribir pero creo que también hay otros ámbitos en los que se puede participar como los que comentaba ahorita ya y alianzas con otros músicos ah si hay una cosa muy importante yo quiero hacer una vaina que uno como que trata de volver un poco a la raíz yo quiero volver a tener una banda de rock eso me hace mucha ilusión conseguir otros dos o tres amigos locos y como cuando estábamos chiquitos encerrarnos en un garaje a tronar y hacer música y a grabar música en grupo como una pequeña pandillita de músicos eso me hace mucha falta y es un proyecto que tengo que tengo bajo la manga y que creo que me va a traer mucha alegría y para terminar esta entrevista con una pregunta de entrevista Curzi si pudiera sintetizar recepeda en una canción ¿cuál sería? en una canción yo creo que cuando uno escribe sus primeras canciones tiende a definirse mucho uno se demora muchos años en hacer su mejor material pero en los primeros años hay unas cosas que son muy definitivas y hay una canción que dice sé morir y salirme siempre con vida yo sé que esa frase creo que me representa muy bien muy bien muchas gracias gracias